Bueno, bueno, aquí vamos con el Capitán de los Piratas Es un personaje que se mueve un poco lento Por culpa de la pata de palo, imagino Y pega a una velocidad más o menos normal Tampoco es exagerado la velocidad a la que pega Y de armas lleva un sable También lleva un trabuco Y lleva el Garfio y... El Garfio y el loro Que ahora lo he visto que al principio lo he tirado directamente Lo que me la lío parda Muere ahí Y bueno, he conseguido un especial Pero creo que no voy a poder enseñarlo porque estoy rodeadísimo Ahora mismo Me ha crujido Bueno, el especial es Que carga una bola explosiva en el trabuco Y lo dispara Pero ahora mismo no lo puedo enseñaros Porque me ha crujido el caballero ese A ver si en esta ronda consigo liarla Y conseguir el especial Vamos a soltar el lorito ya de momento No vaya molestando bastante Pero ya me han crujido al loro Toma tiro cabrón Lo mejor son las voces de los piratas que es Literalmente Y dice déjame recargar mi palo de pum pum Si dolaran el juego al español sería la caña La verdad Toma tiro en todos los gt Y conseguí el loro otra vez ¡Ay! Molestale, molestale Uy, que me bloquea Uy, que me bloquea Uy Me necesito un escupero Me ha cazado por todo el flanco Vamos con el señor capitán pirata A ver si consigo sacar el especial Toma navajazo Vamos a molestarte un rato con el loro ¡Loro, molesta! No, se va para donde quiere Muy bien, loro Muy bien molestado Toma ahí Uy Me ha dado un pequeño muchazón A ver si consigo llevármelo por delante Bueno, pues si te pones así ¡Para! Que te va a caer un bombazo ¡Muere! Le ha liado partísima Bueno, le he volado por los aires Pero ha sido el fallo total A ver si en esta próxima ronda consigo Volar a alguien por los aires Sin llevarme yo también por delante Claro ¡Muere! ¡Muere, parato! ¡Pájaros! ¡Pájaros everywhere! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué pasa aquí? Me debe de bloquear perfectamente o algo así ¡Muere! ¡Muere! Bien, bien Somos todos junticos Eso es bueno Vamos a cargar el palo de fuego ¡El palo de fuego! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Molesta! Bien, bien Ya tengo esto cargado Vamos a cargar el bononcio especial ¡Tú vuelas! Ahí se ha comido daño Y ha volado por los aires Muy bien, muy bien ¡Sí, señor! Bueno, hemos ganado la ronda Muy bien Pues nada Aquí está el uso del especial También del capitán pirata Y bueno, también el uso del pirata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!